Irán ha invertido mucho y ha perdido mucho dinero gracias a la administración de Kamala Harris. Han usado este dinero para usar armas en contra de nuestros aliados y en contra de Estados Unidos. Esperemos que eso no suceda. Donald Trump reconoce que para que la gente tenga miedo a Estados Unidos necesitas fuerza. Hay que reconocer que si se salen de la línea a Estados Unidos como líder global, va a poner la estabilidad y la paz de vuelta al mundo. Hablaban de un ataque preventivo, Margaret. Quiero responder. Depende de Israel lo que crean que tienen que hacer para que el país permanezca seguro. Y hay que apoyar a nuestros aliados en donde se encuentren cuando peleen contra los marcos. Este señor no se llama J.D. Vance. Sabían, ¿no? Que no se llama J.D. Vance. O no lo sabían. Se llama Bowman. Se llama James Donald Bowman. Y es un arrodillado a los lobisionistas que está diciendo que si... Si Estados Unidos invade Irán y se carga no sé cuántos civiles y genera una tercera guerra mundial, probablemente nuclear, es la decisión de Israel. Eso le corresponde a Israel. Un ataque preventivo le corresponde a Israel. Si Israel quiere invadir Irán y con las armas norteamericanas, el presupuesto norteamericano está en la elección de Israel. Lo cual muestra quién tiene el poder en verdad. Ahí les recomiendo mucho mi video sobre J.D. Vance. El que ya hemos lanzado. Luego habrá documental. Pero por lo pronto ahí tienen el video en español más completo sobre este personaje. Y dice... Trump sabe que si quieres que te respeten necesitas fuerza. El principal activo de Trump, algo con lo cual podíamos decir, bueno, es cierto esto. Benefició un poquito al mundo. Es que al menos no inició nuevas guerras. Ahora Vance está abriendo la puerta que se inicia una nueva guerra. Que es lo mismo que dijo Walsh. O sea, están diciendo lo mismo. Es como que uno le ponen corbata roja, otro corbata celeste, pero los dos están unidos, directamente fusionados como siameses, anillados por la misma estrella de David. Y me refiero al símbolo de la bandera del Estado genocida supremacista israelí. Que explota a la religión judía y a la comunidad judía digna de todo mi respeto. Pero que no está de acuerdo en su conjunto con los crímenes horrendos de Israel. Ya lo sabemos. Pero como siempre hay que recordarlo. Continuamos escuchando a J.D. Vance. Los dos mediocres por completo. Harris, en el debate anterior, se impuso por escaso margen a Trump. Pero se impuso. Trump, sus coaches, como siempre su equipo pésimo lo tiene mal asesorado. Trump tuvo una oportunidad de dar vuelta a todo cuando dijo Ustedes se atreven a hablar de la democracia, pero a mí me trataron de matar. Y ahí es obvio que quería decir, ustedes me trataron de matar. Miren lo que hizo el servicio secreto y tal. Pero no, lo interrumpieron, se dejó interrumpir. Le hicieron gestos a los asesores. Los asesores lo tienen convencido de que no hable de eso. Que es realmente el mayor capital político que tiene Trump. Pero ahora fíjense cómo tienen el mismo guión. Wolf diciéndole a ustedes, elogian a Corea del Norte. Lo cual no es cierto. Trump lo que dijo es que él pacificó con el dictador norcoreano. Y es el mismo discursito que le repetía Harris. O sea, Wolf tiene un guión así. Y a Trump solo le importa hacer publicidad para él. ¿A quién se le ocurre empezar un debate diciendo, bien, mira, yo soy pobre y vengo de una familia trabajadora. Quiéranme mucho, miren, tengo una película en Netflix. Mírenla, no es tan malo en Netflix. Conservadores también tiene lugar para nosotros. Y dólares para mí. Donald Trump estuvo en funciones, podemos revisar su historial, pero cuando él era presidente, fue Donald Trump con quien teníamos una coalición de países que habían ya cerrado el programa nuclear iraní y evitando que avanzara. Donald Trump eliminó ese programa y no puso nada en cambio de esto. Entonces estamos más cerca de la guerra nuclear debido a la volubilidad de liderazgo de Donald Trump. La diplomacia no es una mala palabra. Lo que dijo el gobernador Walsh es extraordinario y que acabas de decir tú. Irán está tan cerca de armas nucleares hoy como han estado en cualquier momento. Gobernador, usted culpó a Donald Trump. ¿Quién ha sido vicepresidente durante los últimos tres años y medio? Y tú, candidata. Donald Trump hizo que el mundo fuera más seguro. Hablábamos de la secuencia de eventos que nos llevó a donde estamos hoy en día. No se puede ignorar el 7 de octubre. Aprecio que lo haya mencionado. Pero ¿cuándo es que Irán y Hamas y sus proxys atacaron a Israel? Fue durante el gobierno de Kamala Harris. El gobernador Walsh puede criticar a Donald Trump y sus tuits, pero la diplomacia y la paz a través de la fuerza es como traemos la estabilidad de este mundo quebrantado. Donald Trump ya lo hizo. Pregúntense, televidentes, ¿cuándo fue la última vez? Yo tengo 40 años de edad. ¿Cuándo fue la última vez que un presidente estadounidense no tuvo un mayor conflicto? La única respuesta, los cuatro años del mandato de Trump. No tiene cara, Walsh, diciendo que Trump lleva al mundo al borde del apocalipsis nuclear. No ha habido en la historia un político más belicista que Joe Biden. Si puedes poner nuestro documental definitivo de Biden, basado en el que ya llegó a más de un millón trescientos mil espectadores en 2020. Ahora, completo, la versión llega, aborda todo el rol de Biden en todas las guerras genocidas del siglo XXI. Nadie ha tensado la cuerda desde la crisis de los misiles entre Kennedy y los rusos. Nadie ha tensado la cuerda nuclear tanto como Joe Biden. Y hoy los que tienen el Nuclear Watch, el reloj del fin del mundo, lo señalan los grupos, el grupo de expertos que lleva adelante las simulaciones de riesgo de guerra nuclear, demuestran categóricamente que Joe Biden y Kamala Harris han llevado el mundo al borde del apocalipsis completo. Y van, sinceramente, a ver, para ser un escritor moderadamente bueno y tener un nivel mínimamente digno del idioma inglés, que le reconozco mejor que el de Walls, muy, muy tímido el tipo. Y no hizo otra cosa que meter la pata una y otra y otra vez al punto que Trump tuvo que desligarse. De hecho, hizo unos comentarios sobre las mujeres solteras con gatos, como si fuera un crimen tener de ser una mujer soltera con gatos. El propio Trump tuvo que decir, sinceramente, háblalo con J.D., yo no tengo nada que ver con ese bobo. Básicamente, le faltó decirle eso, bobo, ¿no? Pero no es mi problema, it's not my problem, it's not my sentence. Así que, bueno, realmente es muy lamentable. Y los dos por ego, y porque Estados Unidos es cada vez más populista, tanto en la izquierda como en la derecha, y cada vez más caudillista, más presidencialista, ¿cómo pones estos vicepresidentes que son de cartón pintado? O sea, si es que realmente los ponen porque al lado de Walls Kamala es Cleopatra y al lado de Vance, Trump es Aristóteles. O sea, los ponen para que no les hagan sombra. Típico rodearse de idiotas. Mírenlo a Trump, se rodea de idiotas y de traidores, de traidores que no son idiotas sino perversos, como Bolton, como Mike Pence, y ahora va y lo elige a Vance. Y de hecho, fíjate cómo, o sea, le saca el cuero de esto, Walls, que dice tú, Vance, que decías que Trump no era apto para gobernar. O sea, ¿a quién se le ocurre poner un vicepresidente que te odia? Que es digno de, no sé, de Cristina Kirchner, de Alberto Fernández, de este tipo de gentuza, ¿no? De Rafael Correa. Las políticas de Kamala Harris aquí han llevado más producción de energía en China, más manufactura en otros países, hacer negocio en partes más sucias de todo el mundo, la cantidad de emisiones de carbono por unidad de economía. Si queremos aire, agua más limpia, lo mejor que podemos hacer es redoblar esfuerzos para invertir en trabajadores de este país. Y desafortunadamente Kamala Harris hizo lo opuesto. Gobernador Walls, en dos minutos. Estamos cerca de un acuerdo porque estas cosas están sucediendo. En primer lugar, es una tragedia horrenda lo que ha causado este huracán. Y yo, en verdad, siento mucho por las personas que han sido afectadas. Y como co-presidente del Consejo de Gobernadores, hemos trabajado en esto. No hay partidos. Trabajamos en conjunto para responder a las emergencias. El gobierno federal entra, se asegura, que sea posible lograr la recuperación. Pero estamos en esta fase donde tenemos que asegurarnos de mantenernos concentrados en esta hora. Yendo al cambio climático, sin duda, esto trajo a la escena algo más fuerte que lo que jamás habíamos visto. El senador Vance habló de esto. Donald Trump lo llamó un engaño y que le iba a permitir comprar más propiedades frente a las playas para poder invertir en esto. Y hemos visto la inversión masiva en la ley de reducción de la inflación que ha creado muchísimos empleos en Jefferson, en Ohio, trayendo tecnología que nosotros hemos inventado y trayendo la planta más grande de fabricación solar con energía solar que ha funcionado en la historia. Ahora, hemos visto enormes sequías y enormes inundaciones. Ahora, nosotros estamos produciendo más gas natural, más petróleo, que en cualquier otro momento de la historia también estamos produciendo más energía limpia. Así que la solución para nosotros es seguir avanzando. El cambio climático es real. Reducir nuestro impacto es absolutamente esencial. Pero esta no es una elección falsa. Se puede hacer esto al mismo tiempo que se están creando empleos. Estamos viendo estos en todas partes en el país. Y eso es precisamente lo que está haciendo esta administración. Nos estamos viendo nosotros como una superpotencia. Es la agenda 2045 de las Naciones Unidas, del gobierno mundial, completa. Recomienda el video que hicimos con Nicolás Martínez Laje, por favor, publicado el día sábado, resumiendo las conclusiones de las Naciones Unidas, de los que han demostrado en 2020 que tienen mucho más capacidad de modificar el comportamiento humano y transformar nuestras vidas contra nuestra voluntad que estos caballeros. Y otra vez, caballeros, es una palabra que les queda holgada. Recomendado el video, la nueva agenda, lo que nadie dijo del perturbador pacto del futuro. Vuelve a Walls, lo esperable, pero te lo está diciendo en la cara, no te lo está ocultando. Te está diciendo que hay que reducir el carbono. El carbono... Nosotros somos el carbono. Hay que reducir el... Ya sabemos, la actividad económica, la prosperidad, la producción de riqueza, la libertad, el de movimiento, los autos... ¿Ustedes se imaginan en Estados Unidos? Ahora que están sufriendo con cómo ha subido drásticamente el combustible en la era de los ecologistas de Biden y Harris, que si tuvo un logro Trump fue salirse del Acuerdo Climático de París. A ver si lo dice Vance. Ay, ¿no lo va a decir? ¿Por qué será que no lo dice? ¿Ya no lo pueden decir? Porque ahora Elon Musk es el principal donante y vive de los autos eléctricos. Corrieron la ventana de Overton. Corrieron la ventana de Overton. De Overton ahora resulta que todos son proautos eléctricos. Trump que le decía a Musk antes lo publicó, lo mostramos en Thru Social, tus autos eléctricos de porquería que no funcionan y que matan gente. Y ahora dice, ay, sí, son buenos, son muy buenos. Este... Pero Elon te está diciendo en la cara, te está diciendo en la cara que son socialistas verdes y que se viene más radicalidad. Imagínate que prohíban, como en Europa, los autos normales en Estados Unidos. Aniquilan por completo a la clase media, la aniquilan. Tú no puedes vivir en Estados Unidos sin auto. Puedes vivir en Nueva York, puedes vivir en Boston, pero no puedes vivir sin automóvil en la mayor parte de Estados Unidos. No tienes un mercado ni a diez calles para comprarlo. Tenemos 20, 25 millones ilegales aquí en este país. ¿Qué hacemos con ellos? Lo primero es empezar con los criminales. Un millón aproximadamente han cometido algún delito, además de cruzar la frontera ilegalmente. Empezamos deportándolos a ellos y después haces que sea más difícil que los ilegales le quiten los salarios a los trabajadores estadounidenses. Muchas personas vienen si no pueden trabajar por esos salarios y eso va a beneficiar a nuestros trabajadores que quieren un salario justo por un trabajo honesto. El último punto, Margaret, hablas de separación de familias. Ahora, en este país, Margaret, tenemos 320 mil infancias que el Departamento de Seguridad Nacional ha perdido. Muchos víctimas de tráfico de blancas, otros están con sus familias, otros usados como mulas para tráfico de drogas. La política de separación de familias realmente es la de la frontera abierta de Kamala Harris. Les pido a mis compatriotas, cuando ella entró en funciones dijo que lo iba a resolver. El liderazgo de verdad diría me equivoqué, regresemos a las políticas de Donald Trump, ojalá lo hiciera ella porque nos beneficiaría a todos. Bastante contradictorio el señor. Sí. En términos de efectividad, está diciendo lo que las masas quieren oír en este bloque definitivamente, pero se desprenden varias cuestiones. La primera, yo tengo serias sospechas, no lo puedo probar, pero por lo menos voy a compartir mi visión de que este hombre no escribió su novela, de que tuvo un ghostwriter, un escritor fantasma. Porque también he leído su blog y el nivel de su blog es más similar a esto y el nivel de la novela es un poco más alto. Puede que se haya esforzado y haya sacado lo mejor de sí, pero no me parece un genio literario. ¿Qué clase de analogía es frenar la hemorragia? Porque esa analogía valdría si hubiera una salida masiva, si la gente se estuviera yendo de Estados Unidos, no si estuviera entrando. O sea, ya empecemos porque su calidad de producción de imágenes literarias es pobre. No voy a repetir, ya todos conocen mi postura sobre la migración y mi fastidio con el discurso xenófobo y racista. Vance es un particular partidario de la invasión a México, de una intervención militar en México que resultaría más sangriente y más gravosa tanto para estadounidenses como para todo el mundo, probablemente que incluso lo que sería que escale la tensión en Oriente Medio, que es lo que estamos viendo ahora. De hecho, Irán está tirándole misiles a Israel en respuesta a todo lo que ya describimos. El mundo se va al demonio, señores, sin duda. Y estos dos hablando de... Hablando de las drogas, pobrecita la gente que tiene problemas con drogas porque mi mamá, porque bla, 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 que es toda la laraca victimista, intervencionista y paternalista, porque la mayoría absoluta de los que consumen no le generan ningún problema a nadie, salvo que el Estado los mete presos, ¿no? Y les arranca sus vidas injustamente. Y este dice que Harry, Harry se perdona a la gente. Harry fue pionera de la separación de padres e hijos cuando era una fiscal con complejo de sheriff del oeste y andaba con la pistola en el cinturón en California. Son muy crueles, todos son muy crueles. Y eso de tratar de poner a los pobres estadounidenses contra los pobres inmigrantes y decir, ah, no, tú estás disputando un trabajo digno. No, 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 a ver, mira, si el inmigrante trabaja mejor, cobra un poco menos si la empresa a partir de eso tiene un beneficio, invierte más, genera más empleo. Siempre es mejor que el trabajo se lo lleve el más idóneo y el más apto en lugar de estar protegiendo al incompetente. Sea el incompetente una empresa, como Tesla, Dylan Musk, o sea el incompetente un obrero que antes votaba a la izquierda demócrata y ahora vota a algunos de esos obreros desencantados y enojados al trampismo. Y ahora ven como enemigo al inmigrante. No, el enemigo son estos dos. El enemigo es la élite política y económica, enemiga de la libertad y la propiedad de la gente común. Gobernador, dices, confía en los expertos, pero esos expertos durante 40 años dijeron, si pasamos nuestra manufactura a China, tendremos bienes más baratos. Fue mentira. Dijeron, si nuestra base industrial la mandamos a otros países, a México, a otros países, hará que la clase media sea más fuerte, se equivocaron. Se equivocaron en la idea de que si Estados Unidos es menos independiente, menos productiva en su propio país, sería mejor. Se equivocaron al respecto y por primera vez en una generación Donald Trump tuvo la sabiduría y el valor de decir no vamos a hacerlo ya. Vamos a traer de regreso la manufactura, vamos a hacer energía aquí, haremos nuestros propios bienes y no solo es un tema económico. Yo tengo tres niños hermosos, dos, cuatro, siete años de edad, los amo, espero que estén acostados ya, pero bueno, muchos de los fármacos que podemos en los cuerpos de nuestros niños son fabricados por países que nos odian. Esto tiene que detenerse y no vamos a parar solo escuchando a los expertos, sino al sentido común y la sabiduría que es lo que hace Trump. Tengo que cuidar mis palabras para que no nos cierren el canal. En este momento acaba de terminar de ganarse mi enemistad. ¿Ustedes escucharon lo que dijo este panfletista de una invasión asesina a México, tecnócrata de Silicon Valley que trabaja para un señor de la guerra del military complex que es Peter Thiel? Mientras habla de sus tres bonitos hijos que qué lindo que duermen sus tres hijos mientras mueren los niños de Palestina estoy hasta acá de ver los cuerpos de las criaturas así destruidas, aniquiladas por las tropas nazis del Estado de Israel comandado por el del siglo XXI Benjamín Netanyahu. Este ser del mal que justifica hacerle lo mismo Irán y Alí de lo que ya le están haciendo a Palestina básicamente a todo el planeta y él personalmente se lo quiere hacer a México acaba de decir qué tristeza que las farmacéuticas extranjeras nos vendan cosas después de hacer su lloriqueo por la droga y por el fentanilo. Adivinen quién inventó el fentanilo. Una farmacéutica estadounidense. Es un fantasma mentiroso que entra en las cosas de China por México. Esto es mentira mentira absoluta. Lo produce el cártel farmacéutico de Estados Unidos. Este tipo está trabajando para encerrar inocentes con la prohibición de las drogas, matar inocentes con pretexto de la guerra perpetua contra las drogas que nunca acabará y al mismo tiempo está defendiendo a los mayores traficantes de drogas y a los que crearon las peores y además los que se encargaron de prohibirlas para luego venderlas de sustitución que es el cártel farmacéutico de los Estados Unidos de América y no porque los demás sean mejores y no estamos entrando en una discusión científica. No, estamos hablando de un aspecto netamente político en contexto educativo, informativo, periodístico y documental queridos amigos de YouTube. Vamos a seguir escuchando este debate Esteban ya y claro Pfizer ha aportado una fortuna a la campaña republicana cosa que antes era impensado ahora tienen más ganas de apoyar a Trump que a los otros y Trump imagínense cómo viene si ya no hizo nada en 2020 por la libertad ¿qué va a hacer ahora? Y honestamente Tim es difícil tu labor porque sí tienes que imaginar que Donald Trump no incrementó los salarios de las personas lo cual es falso tienes que pretender que Donald Trump no bajó la inflación y sí lo hizo y al mismo tiempo tienes que defender a Kamala Harris y su récord atroz en economía que hizo que no fueran costeables los bienes y la gasolina a mí me crió una mujer que a veces se endeudaba para poder poner comida en la mesa yo sé que es no poder costear lo que necesitas podemos hacerlo mejor a todos los que nos están viendo podemos regresar a un país que es costeable que es asequible pero necesitamos principios de sentido común no ha demostrado ningún sentido común ninguna lógica y ninguna honestidad pero en el juego actoral en el acting ahora ganó el debate en forma definitiva yo que fui pobre te digo a vos que no que nosotros vamos a ser Tim porque encima lo llaman por el nombre de pila típico recurso que aprendió en las entrevistas de New York Times y de los medios progres porque Tim vamos a ser una América más asequible y más barata es el mensaje más poderoso que podía dar en todo este debate yo crecí en una familia obrera en un vecindario donde conocí a muchas jóvenes que tuvieron embarazos indeseados y decidieron terminarlos porque no tenían otra opción en su opinión una de estas personas es una persona muy querida sé que está viendo hoy te quiero mucho y me dijo algo hace un par de años que sentía que si no hubiera tenido este aborto hubiera destruido su vida porque estaba en una relación abusiva y lo que yo concluyo de esto como republicano que quiere proteger a las vidas inocentes de este país que quiere proteger a los vulnerables mi partido tenemos que hacer mucho mejor trabajo en ganarnos la confianza del pueblo estadounidense en este tema donde francamente no confían en nosotros y esto es algo que Donald Trump y yo vamos a hacer por más que yo estoy de acuerdo con la retórica y yo estoy en contra de la penalización del aborto le gusta a quien le guste está demostrando que es un infiltrado es un topo este hombre no representa al partido republicano ni se lo cree tal vez funcione comienzo a pensar que tal vez funcione tal vez sume algún elector moderado tal vez sume alguno con expectativas de que Trump vestirá la pata y asuma este sujeto no es conservador no se lo cree no es nacionalista no es cristiano no es nada es todo un personaje impostado no es republicano ante todo no es trampista lo está diciendo abiertamente nuestro partido es una porquería en este tema y el 70% de los norteamericanos están a favor del aborto está diciéndole te quiero a una mujer que interrumpió su embarazo lo cual para un político republicano es áspero y encima es tan amable y tan bonito que le va a gustar a los progres y a las señoras de derecha también está ganando el debate pero es un encantador de serpiente es peligroso recuerden lo que les dije Trump tiene que tener más cuidado teniendo a este hombre detrás de sus espaldas que a la mismísima Kamala Harris que no es un enemigo menor ni mucho menos inofensivo hablando por ejemplo de las ciudades donde hay más muertes por arma de fuego en Minnesota son los suicidios rurales y hay un problema de niños que están robando armas y se están disparando a sí mismos tenemos y debemos ver todos los asuntos asegurarnos de que las personas tengan cuidado de la salud mental pero también esta idea de estigmatizar a la salud mental solamente por tener un problema de salud mental no significa que seas violento y lo que terminamos haciendo es buscar chivos expiatorios y a veces simplemente son las armas a veces son las armas y hay cosas que se pueden hacer al respecto y creo que esta es una conversación muy saludable yo creo que existe la capacidad de poder encontrar soluciones para esto que pueden funcionar proteger a la segunda enmienda y a los niños como nuestra prioridad este tipo me irrita directamente dice que están buscando chivos expiatorios pero a veces simplemente son las armas o sea según él la salud mental es un chivo expiatorio y su chivo expiatorio son las armas ¿no te parece que el problema es que vos también estás apoyando una guerra genocida y mandando un montón de norteamericanos de 18 a 20 años dementes a hacer en forma masiva a civiles en Irán en Palestina en el Líbano o a que fabriquen las armas militares que son las que yo estaría de acuerdo con de destrucción masiva son las únicas con las que estaría de acuerdo en que no existan vos estás pidiendo que esos chicos hagan eso porque vos formás parte de ese mecanismo genocida que es el complejo militar industrial pero el problema es que los civiles tengan armas ese es tu chivo expiatorio sobre el tema de la vivienda y las personas que están escuchando deben saber que el problema que hemos tenido es que muchas personas que ven la vivienda como otro producto que se puede comprar que se puede transferir que se puede mover son personas que no viven en esas casas y quienes nos escuchan esta noche las casas son una cosa muy importante yo he comprado una casa en mi vida mi madre vive en esa casa y yo cuando pienso en casa pienso por ejemplo en las cenas de navidad y tenemos que hacerlo más asequible y como lo he dicho este programa que la vicepresidenta está impulsando y para la que está trayendo una nueva manera de aproximarse es lo que hemos estado haciendo en Minnesota en el estado invertimos en asegurarnos de que la vivienda fuera la mayor inversión que hayamos hecho hacerlo más sencillo redujimos la burocracia no lo podemos hacer a nivel federal pero a nivel local podemos hacerlo más sencillo también dar asistencia para el enganche definitivamente para mí puedo decirles que utilizar la ley de asistencia para veteranos fue muy importante pero lo importante al respecto de un propietario de casas que es veterano es que no tiene que hacer el pago de un enganche porque sabemos que las personas van a pagar las hipotecas son cosas que sabemos que a largo plazo tienen un gran valor y que generan riqueza y yo voy a dar el ejemplo de Minneapolis Minneapolis es la ciudad donde tenemos las menores tasas de inflación hemos visto un aumento de 12% en las acciones porque hemos aplicado esto y hemos implementado un programa estatal para asegurarnos de dar esta asistencia para el pago de los enganches porque sabemos que las personas quieren un hogar estable y un empleo estable y de esa manera las personas con un empleo estable pueden llevar a sus hijos a la escuela y con esto terminan ahorrándoles dinero y eso es lo que yo creo que deberíamos encontrar como un punto de coincidencia pero no podemos culpar a los inmigrantes como si fuera la única razón y eso no es por lo que está sucediendo en muchas ciudades el hecho es que si no tenemos suficiente vivienda asequible de manera natural podemos asegurarnos eso sí de que las personas puedan comenzar con una base de una manera más fácil hay una peculiaridad con el mercado inmobiliario de Estados Unidos el mercado inmobiliario de Estados Unidos sufre de una inflación brutal producida de las bajas tasas de interés del endeudamiento sin ton ni son que dejó a muchísima gente en la calle y a muchísimos propietarios también arruinados durante la crisis de las hipotecas subprime del año 2008 la gran crisis financiera internacional que muchos de ustedes recuerdan y han sufrido pero a su vez tiene raíces en las inmensas regulaciones estatales que hay sobre la construcción a nivel urbano de ciudades a nivel estatal principalmente y algunas a nivel federal que prohíben materiales y regulan un montón de cosas además del proverbial y universal carácter errático de los contratistas y los constructores se acordarán del capítulo de los Simpsons donde Homero tiene al amigo contratista que es un desastre y hacen cualquier cosa menos arreglar el techo que es lo que tenían que hacer eso podríamos decir en todo el mundo hemos sido víctimas de eso en alguna mayor o menor medida pero bueno la cuestión de la regulación es clave la cuestión del dinero gratis y los créditos bancarios engañosos con terribles intereses es clave y todo eso encarece mucho más que la demanda de inmigrantes o no inmigrantes o sea es obviamente que hay un problema de fondo un problema de raíz un lugar donde incluso se abarató el uso de vivienda en su momento liberalizando el mercado era España que tenía una ley de tierras y de suelos terrible y después terminaron imitando el fenómeno estadounidense con una economía más precaria y terminaron todavía mucho peor aún y tienes desarrollador desarrollos inmobiliarios vacíos porque había una burbuja porque se construía más de lo que era necesario o sea la intervención estatal es lo que explica fundamentalmente la crisis inmobiliaria y lo que Walls está diciendo es más y más intervención estatal aprovecho para saludar a Martín colega de noticias ocultas X que nos está mirando y nos mandó un saludo que hace poco publicó una entrevista en su canal les recomiendo mucho también verla adelante Paul claro la propuesta de Kamala Harris y Tim Walls al respecto es de recordemos anunciaron que estaban preparando 3 millones de viviendas nuevas y a la par reducir la inflación es decir están contradiciéndose si es que van a aumentar gastos estatales a la par hay que aumentar regulaciones va a ser un desastre absoluto pero ustedes nos atacan a nosotros de no creer en la democracia que es el derecho más sagrado de nuestro país y es la primera enmienda el más sagrado tú mismo has dicho no hay derecho de primera enmienda a la desinformación Kamala Harris quiere usar el gobierno para silenciar a las personas de decir lo que piensan esa es una amenaza a la democracia que va a persistir más allá de este momento político yo quiero que mexicanos y demócratas rechacen la censura persuadámonos hablemos sobre las ideas y después unámonos no se puede no se puede disparar en un teatro Tim ¿de qué hablas? ustedes querían sacar a personas de Facebook por decir que los infantes no tenían que usar cubrebocas es criticar las políticas del gobierno lo que estoy hablando nuestro derecho el gobernador tiene la palabra por un minuto para responder bueno lo que yo sé y no de Facebook es que cuando yo veo un candidato que está negándose y aquí de nuevo y esto en verdad me sorprende perdió la elección esto no es un debate no es algo que vaya más allá de lo que del mundo de Donald Trump porque cuando se tomó la decisión de le hizo la fatality si totalmente y estoy de acuerdo ustedes censuran nosotros no que es una de las pocas ventajas que puede llegar a ofrecer una victoria de Trump y se volvió loco lo desencajó y lo otro quedó así directamente nuestro trabajo depende de tu apoyo para que siga siendo posible realiza tu aporte desde tan solo 3 dólares por mes a través de Patreon en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado también podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción unirte de YouTube y si estás en Argentina elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago quienes nos apoyen en Patreon a partir de 5 dólares mensuales tendrán acceso a análisis entrevistas conferencias y documentales exclusivos también tenemos opciones para sponsors así que publicita con nosotros a través de patreon.com barra Nicolás Morás